Porque el vestuario es maravilloso, el vestuario es increíble. Yo quiero llamar a una de las componentes para que vean ustedes antes de que salgan a actuar esta belleza de traje que van a tener ustedes en el escenario. Un aplauso. Good night. What's your name? Kietaki. Do you like Spain? Very much. Or do you prefer to eat here in Spain? Your eat's preferred? Eat's. Eat's. Paella? Sí. La paella. La paella, el plato especial. I would like to explain what mean this and this one. What mean? This is a bindi and this is called borla. El lunar que tiene aquí significa la entrada de la deidad, del dios. Esta es la borla que es una de las joyas preferidas por la India. Welcome here in Spain and Haen and have a nice night in your dance. Can you give me a kiss? Can you give me a kiss? Qué bien. Thank you very much. Bueno, pues con todos ustedes, el grupo Nusselwal de la India Música 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 Música